Y por fin, Corner Crema, genialidad de Grondona y el Zorro Alba hace estallar el monumental. Nuevo ataque merengue y llega el polémico penal. Norte pide a su goleador y Edu no los decepciona. Minutos después, llega la pintura de Grondona. Y llega el cuarto, otra vez Piro Alba. Todo el estadio solo esperaba el pitazo final. Dicen que no hay quinto malo. Esidio se encarga de cerrar la goleada. Final del partido y empieza la celebración. La U es tricampeón. ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! Del julio del perro! ¡Vamos, hermanos! Yo creo que no hay que saber lo que hay que re Spin Во. Enos situada de emoción al cero. Sus sentimientos crema. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!